En este 2017 se continúan con las labores del proyecto Salud Mesoamérica sobre la prevención y atención del embarazo en adolescentes en la región Brunca, donde están incluidos los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores Golfito y Cotobrus. La iniciativa busca contribuir a la reducción del embarazo adolescente, apoyando el desarrollo de un modelo intersectorial a través de redes locales para la prevención del embarazo y atención a la maternidad y paternidad precoz, con modalidades diferenciadas de atención a adolescentes, de acuerdo con sus distintos niveles de exposición a riesgos. Es un proyecto que trae el Ministerio de Salud y que trabaja con la población, madres adolescentes y adolescentes embarazadas, evitando que se dé una mayor población menor de edad embarazada. Trabajamos el CENCINAE, el Ministerio de Salud, el PANI, la CONAPIS y el Ministerio de Educación. La idea es disminuir el número de nacimientos en madres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad y la reducción del porcentaje de mujeres con dos o más hijos antes de los 19 años de edad. Todo el cantón completo porque se trabaja a través de los CEBAIS, la atención primaria se da en los CEBAIS, por supuesto que evidentemente también lo que llegue al PANI, lo que llegue al Ministerio y todo lo que sea detectado se va a la unidad cantonal, digamos, de Salud Mesoamérica, ahí se revisan los casos, se envían referencias y lo que cada institución le corresponde realizar, cada uno va a ir ejecutando y amarrando para que la población sea cubierta en su totalidad. Este es uno de los proyectos en los cuales trabaja el Patronato Nacional de la Infancia en la zona sur, pero también hay otros en los cuales se dedican. Tenemos muchísimos proyectos, obviamente cada oficina tiene su propia identidad y sus propias necesidades según su diagnóstico situacional, tenemos proyectos con hogares solidarios, tenemos proyectos del Día al Niño, tenemos proyectos como Salud Mesoamérica que se ejecuta en los cinco cantones a excepción de Pérez Celedón, tenemos proyectos con población indígena, con familias, Academia de Crianza que ha sido un proyecto que vino para quedarse y ha tenido muchísimo impacto en la región. También cuentan con cuatro albergues donde tienen a unos 40 pequeños. En los albergues de la región, que son cuatro albergues los que tenemos, hay una población total de 40 niños, más o menos estamos subiendo y bajando porque la idea nuestra no es institucionalizar los niños, todo lo contrario, es más bien querer que ellos permanezcan al lado de sus familias. En el PANI además cuentan con dos unidades móviles para hablar de la prevención en las diferentes familias en las comunidades.